Sandra Muñoz Mejía, Secretaria Encargada de Medio Ambiente. Enfócate en los cerros y muéstranos tu talento. Es el concurso de fotografía liderado por la Secretaría de Medio Ambiente que invita a los apasionados de la fotografía y la biodiversidad a registrar lo mejor de nuestros siete cerros tutelares. Esta iniciativa busca que la ciudadanía reconozca y proteja la riqueza ambiental que alberga nuestros ecosistemas estratégicos como espacios fundamentales para la protección de todas las formas de vida y para la sostenibilidad urbana. Si eres mayor de edad, te invitamos a participar en las categorías naturaleza o territorio. Es fundamental tener presente que la fotografía debe ser original sin ningún proceso de edición que altere su composición. Estos criterios, acompañados de la originalidad y la técnica, serán juzgados en la calificación final. ¡Anímense a participar!